Por unanimidad, los miembros del cabildo de este municipio aprobaron la institución del Premio al Mérito Civil a la Mujer, propuesto el mes pasado por un grupo de comisarias y delegadas de este municipio, al alcalde Francisco López Mandujano, con el que se reconozca anualmente la labor de las mujeres destacadas de Tecpan, mismo que llevará el nombre de María de la O. Barriga, informó la regidora de Obras Públicas, Norma de los Santos Martínez. Entre los acuerdos a los que llegaron los miembros de la comuna relacionados con la presea, abundó está el de que el premio lleve el nombre de la luchadora social originaria de la comunidad de Nusco en este municipio y que su entrega se realice el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Quiero comentarte que el miércoles pasado tuvimos sesión de cabildo donde se tocó el tema del Premio Civil a la Mujer. Estuvimos los regidores y el cabildo completo plural donde todos unánimemente aprobamos el premio. El premio que llevará por nombre María de la O. Barriga. Una mujer luchadora, una mujer que ha estado siempre pues en la historia hacia la mujer y que quiere apoyar a las mujeres y que quiere seguir luchando y que bueno, aprobamos unánimemente ese nombre. En la, dentro del análisis que hicieron en la aprobación, ¿se sabe ya cuándo será entregado? ¿Habrá una fecha para entregar este premio? Claro que sí. Acordamos que será entregada el día 8 de marzo porque es el Día Internacional de la Mujer. Esa fue la aprobación que hicimos todo el cabildo. Unánimemente, me dice. Unánimemente fue aprobada ese Premio Civil de la Mujer. Esta, esta presea, para la entrega de esta primera presea del próximo 8 de marzo, que sería hasta el otro año, ¿se tiene pensado ya algún personaje de aquí en Técnica, una mujer definida para recibirlo o se abrirá una convocatoria para él? Bueno, yo creo que se va a abrir una convocatoria porque no se dejó dicho el nombre de la mujer que será premiada. Se buscará al próximo ayuntamiento, al próximo presidente entrante, buscará la manera de ver, bueno, la mejor mujer o una de las mujeres luchadoras en Técnica porque tenemos muchas mujeres que aquí son valiosas. Igualmente pudiera ser que el cabildo entrante fuera el que designara una mujer en especial, no sé si es que... Probablemente sí. El cabildo completo ya verá a qué mujer, de tantas que hay, le otorgarán ese premio. Finalmente, ¿qué representa para Norma de los Santos, regidora municipal, que se estipule este tipo de premios para reconocer a las mujeres de Técnica? Para mí es tan importante este premio porque es un reconocimiento a la mujer que lucha, a la mujer que siempre ha tenido ideales y que el municipio de Tecpan le reconozca. Es tan importante porque soy mujer, porque las mujeres siempre hemos sido grandes a cualquier nivel. Una mujer es la palabra para mí, mujer. Extiende muchas cosas, ¿no? O sea, es importante en este cabildo que me tocó estar que se haya estipulado este premio. Muy importante. Me voy con ese gran ánimo de seguir adelante, junto con las grandes mujeres y seguir luchando cada día más. ¿La regidora es histórico entonces esta entrega del premio de los médicos? Aquí en Tecpan sí es histórico, porque ya está aprobado en otros. Aquí es la primera vez, es histórico y bueno, estamos muy contentas las mujeres del cabildo. La regidora dijo que el nombre de la presea guarda un singular significado para la actual administración, ya que fue en el periodo de la misma cuando se comenzaron a realizar homenajes a la memoria de la luchadora social, así como a la de los hombres y mujeres que pusieron en alto el nombre de Tecpan de Galeana. Gracias. 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 Gracias.